Este de aquí es el LG Q60 y es la clara demostración de que fabricar un dispositivo de gama media se ha convertido a día de hoy en todo un deporte de riesgo. Desde el principio vamos a ser claros, este LG Q60 es un dispositivo que quiere y no puede y eso que tiene apartados positivos, apartados, bueno, bastante interesantes con respecto a otras propuestas pero falla en algunos que son claves, así que vamos a empezar parte por parte. Entre los aspectos positivos, el primero que llama la atención y que efectivamente tiene un punto bastante agradable es el diseño. LG mantiene las señas de identidad vista en su gama alta en este nuevo LG Q60. Es más, si no tuviese ningún tipo de serigrafía con el modelo, podríamos pensar que se trata del LG G8 o del V50 tranquilamente y es que físicamente es un dispositivo que es muy atractivo, está muy bien acabado y aquí sí que tenemos que aplaudir al LG que ha fabricado un dispositivo que para ser un gama media está tal vez por encima de la media habitual. Un dispositivo que ya decimos que por materiales, construcción y acabado en general está a muy buen nivel. El otro punto positivo es el tema del sonido. Aquí la tecnología DTS-X 3D Surround nos ofrece una experiencia sonora que llama la atención. Esto no suele ser habitual en un teléfono de gama media, sino más bien en gamas más potentes pero lo cierto es que la calidad de audio que ofrece este dispositivo, pues hacen que destaque bastante. No es lo mejor del mercado, no utiliza un DAC de alta fidelidad como por ejemplo sí que tenemos en gamas superiores del propio fabricante pero como decimos a nivel de audio, es un dispositivo que cumple bastante bien. Y el tercer apartado es el tema de la autonomía. Es un dispositivo que con una batería de 3500 mAh nos va a permitir aguantar perfectamente todo un día de uso. Claro que eso de la autonomía también puede que tenga un poco de truco y es porque enlaza con los aspectos menos positivos. La pantalla es uno de ellos, pero vamos a justificarlo bien. El panel es de tipo IPS y con una diagonal de 6,26 pulgadas y una resolución HD+. Pero el mayor problema de esta pantalla no es la resolución en sí, sino la calidad de imagen que nos ofrece. Porque a nivel de nitidez, bueno, no está nada mal, pero si la comparamos con otras pantallas vemos que le falta un poco de brillo, un poco de saturación a la imagen. Y es que efectivamente, esa sensación de tener una pantalla más apagada incluso cuando le subimos el brillo al máximo, hace que la experiencia multimedia no sea tan satisfactoria. De modo que podremos visualizar cualquier tipo de contenido, eso es cierto, pero por ejemplo las fotografías no tendrán ese pequeño plus que dan otro tipo de pantallas. Y aquí es una lástima porque LG sí que sabe fabricar pantallas de muy buena calidad, pero desconocemos el motivo por el que efectivamente en esta propuesta no lo ha hecho. Luego tenemos el apartado del rendimiento donde también nuevamente vuelve a caer. Su configuración incluye un procesador MediaTek y esto creo que ya es un indicador de hasta qué punto le podemos exigir. Es un procesador que para el día a día, para tareas sencillas, consultar el correo, redes sociales y demás, no está mal, cumple, pero en el momento en que le pedimos un poquito más, que le exigimos con juegos, que queremos abusar un poco más de la multitarea y demás, aquí sí que se nota que empieza a perder potencia. Y es algo que, bueno, tristemente hace que este dispositivo se vea menos valorado. Y es que con solo haber probado cualquier otro gama media con un procesador de Qualcomm de dicha gama, se nota la diferencia. Aquí LG podría haber apostado por estos procesadores, pero suponemos que ellos tendrán sus propios motivos, su propia estrategia para hacerlo así. Tal vez mercados a través de operadoras, tal vez mercados emergentes, bueno, esos motivos solamente los conocen ellos. Pero para nosotros, para nuestro propio mercado, sin duda este dispositivo a nivel de hardware se queda bastante corto. Algo que afecta luego al software, un software que no está nada mal, que mantiene, bueno, pues esa capa de LG propia con algunos detalles muy particulares, pero que, sin duda, el principal inconveniente que tiene es el hardware, que no ofrece toda la potencia que gustaría. Y para finalizar, el punto que podría haber salvado un poco el dispositivo es la cámara. La cámara cuenta con un triple sensor. Ahí tenemos una lente gran angular, una lente super gran angular y un tercer sensor, que es el encargado de hacer todo el efecto de profundidad. La cámara, bueno, nosotros nos hemos planteado una idea diferente. En lugar de buscarle limitaciones, hemos ido a intentar ver hasta dónde somos capaces de exprimirla, qué es lo que nos va a permitir y qué es lo que podemos obtener con la cámara. Y lo cierto es que los resultados no han estado mal. Hay situaciones en las que la cámara, bueno, rinde bastante bien dentro de su gama y dentro de las propias configuraciones y especificaciones que incluye, pero nuevamente, por temas de hardware, se queda un poquito atrás, porque la experiencia no es todo lo gratificante que nos hubiese gustado. Hacer una fotografía y que se procese lleva demasiado tiempo para lo que ofrecen otros dispositivos, de forma que en el día a día, en el uso diario, si tienes que esperar tanto para hacer una fotografía y otra, al final la experiencia se resiente y hacen que, aunque sea una cámara a la que se le puede sacar cierto partido, bueno, pues no compense del todo. En resumen, LG es un fabricante que tiene muy buenas propuestas, pero a veces, bueno, a veces no entendemos bien qué o cómo afronta determinadas soluciones. En este caso, con el LG Q60, han sacado un dispositivo que a nivel de diseño, que por el sonido y por esa autonomía, es un dispositivo bastante interesante, pero tal vez estos tres apartados en una gama media sean los que menos se valoran. El usuario que apuesta por un gama media porque no quiere invertir mucho, puede que lo que más le pida es un hardware más o menos decente que le permita utilizar todas esas aplicaciones, juegos y demás que utiliza en su día a día, una pantalla con la que pueda disfrutar del contenido con una mínima calidad o al menos con la mejor calidad posible y sobre todo una cámara que asume que va a tener limitaciones contra lo más alto del sector, pero que le permita sobre todo hacer fotografías sin complicarse demasiado. En este sentido, el LG Q60 no es un mal dispositivo, pero con un precio de 279 euros, tenemos que decir que no resulta todo lo competitivo que nos hubiese gustado que fuese, ¿no? Es un dispositivo que se queda pues un poco en tierra de nadie y que, bueno, le falta algo más a nivel de hardware, algo más a nivel de cámara para ser efectivamente competitivo. Así que, a menos que valoréis el diseño y el sonido, es un terminal, bueno, complicado de recomendar. ¡Gracias!